¿Qué es los golpes básicos del tenis? Que hay que subirla y las líneas en las que hay que caer dentro Y ahora vamos a pasar a la bolera revés Es exactamente lo mismo que con el revés pero sin dejarla caer Ajustamos el cuerpo, la raqueta casi está atrás Y entonces buscamos como si fuera un golpe de karate El golpeo a la bola Y fijaros que es absolutamente fundamental que la raqueta siga una dirección De esta manera golpeamos la bola y la ponemos donde queremos Por eso para mí lo fundamental siempre es el impacto y dirección y posición del cuerpo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!